Májara club, pre-májara, yoza, vale, ya lo sabes, venga, sí, yeah Vengo cuando siento que se acaba, cuando el arma se dispara, mato a cada rato, soy más jara Insincero, no por eso falso, cuento lo que quiero, si yo rajase te daría miedo todo Juntada y postureo, la música es mi droga, por eso soy rapero, él no hace que yo coma Mira como vengo, mi estilo lo mantengo, tengo vida propia, dueño de mi cuento Rajando a mi espalda, amigo que me engaña, todos comentando, saco la guadaña y chupa Maricona muere en pacho, ya llega, mira, traigo yo la crema, dime esto, ¿quién lo frena? Nadie, madre, puta, nadie, Mahara, Mahara club, ya lo sabes Amigos ya ni tengo, solo uno, dos y tres, los demás que cojan viento Aguanto lo que pienso, pero al soltarlo nunca me arrepiento Perro chupa polla, esto es pa' vosotros, yo vivo en la oscuridad, no quiero vuestros focos Sé que por aquí me nombran y cambiaríais vuestra luz por vivir debajo de mi sombra Ahora que ellos corran, no los quiero aquí detrás, que vengan por delante Pa' que digan la verdad, no pueden, esto es Córdoba, la ciudad donde se raperos Solo se hace rap clásico y nada más, del 88, puta maricona No me vengas a contarme que rap debo hacer yo ahora Libertad desde la colina, Mahara club, conecta a la emisora Si quieres te lo explico, solo aquí yo me siento rico Mi fortuna y mi corona, no quiero joyas, solo la litrona El micro, aquí lo suelto todo No me hables de pareja cuando siempre has estado solo Amigos judaístas, sigues en tu religión Yo destapo tu careta cuando yo taquen tras en acción Frío y calculador, pero vivo con amor Tengo claro que el dinero no me ha dado lo que tú en mi habitación Amigos uno, dos y tres, ellos saben quiénes son Aunque vivas en el fango Llenas esperando mi derrota Pues que sigan esperando Mahara club, yo suck Mahara club, yo suck